En la que es, te reconozco, valoro y respeto, calendario maya solquín, sabiduría ancestral. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al gran espíritu, al universo. Aquí me encuentro en este bello bosque, cerca de donde vivo, me vengo caminando con los peluditos, maravilloso. Este día tenemos el día de el viento lunar. Vamos a comenzar el kin 2 de los 260 kines del Solkin. Bien, acabamos de comenzar un nuevo giro galáctico. Y bueno, con el tono lunar, K2. Estabilizamos, identificamos los desafíos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del dragón Imish. Confiar, agradecer, el dragón nos nutre, nada nos va a faltar en nuestro camino. Y lo hacemos a través de la energía del viento. El viento de IK, prestando atención a la dualidad, es doble dualidad, por el tono lunar 2. Prestando atención a nuestra comunicación, prestando atención a nuestras palabras. El viento nos invita a ser más conscientes de las palabras que emitimos. Es fácil hablar basado en lo emocional. La mayoría lo hacemos basado en las emociones, cómo nos sentimos. No prestamos atención y luego nos arrepentimos. Las palabras como las oportunidades, una vez que salen, ya no las recuperamos. Es por eso que ser más conscientes, pensar bien antes de hablar, es fácil hablar por hablar. También el guardar silencio. El guardar silencio a menudo comunica más que las palabras. Es de sabios, el aprender a guardar silencio. Venir a lugares como este, vean, aquí están construyendo una cabañita. Aquí un lugar para tener un terrenito. Vean estas casitas. Paz y armonía en el mero, mero, mero bosque. Bueno, ahí se oyen unos perritos. Y bueno, ahí andan haciendo de las de ellos estos perritos. Ahí vienen, vialdados. Comunicar, prestar atención a nuestra dualidad. Todos somos duales. Tenemos luz y tenemos sombras. La mayoría no reconocemos las sombras. Las negamos. No podemos cambiar algo que no reconocemos. Es importante que aprendamos a reconocer esas sombras para poder integrarlas. Encierran el mayor potencial de luz. ¡Silencio! Cierran el mayor potencial de luz. Pero si no las reconocemos, no las podemos integrar. Nos guía la energía de el mago. Y el sello maya número... Disculpe, son... No hacen nada. Ya, espérense. Pírate. Salimos a caminar y te pones así. ¿Quién te va a querer? Nadie. Disculpe. Ya baja. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Te puedes andar poniendo así. Ya te ando dando hasta en la cabeza con esto sin querer. No puedes andar así porque esta no es tu casa. Es de todos. Y bueno, esto es lo que pasa con... Con el buen pacal. No, estamos aquí. Y bueno. El mago nos guía. Ish. El sello maya número 14. El mago vive la aquí y ahora. Vive la atemporalidad. Nos recuerda que el único momento... Es el momento presente. Aquí anda el buen. Sentarnos como un bosque. Lo haría un mago aquí. Prestando atención a toda la biodiversidad. Viviendo el momento presente. El aquí. Y el ahora. Evitar. Controlar. Decirle a los demás qué hacer. Ver la magia. El mago actúa. El mago actúa. De manera consciente. Pero también de manera ritual. Ya que ve que todo tiene vida. Todo tiene conciencia. Es el carisma. Las personas con este sello. Poseen una tendencia carismática. Son personas... Que... A menudo pueden juntar multitudes. ¿Verdad? Poseen la varita mágica del mago. Es el poder de la palabra. Nos invita... A prestar más atención a las palabras. A la comunicación. A la comunicación. Evitar. El reconocimiento. Porque a menudo. El mago en... En sombra. Puede buscar el reconocimiento constante. La gente trabaja por dinero. Pero muere por reconocimiento. Es el ego. Queremos ser reconocidos. Y bueno. El mago nos invita... A... Ser humildes. Ahí es donde vamos a ver... La verdadera... Magia... De... La... Vida. En el momento... Presente. Y bueno. Continuamos... En el segundo peldaño... De este nuevo giro... En la onda encantada de... El dragón... Imish. El dragón nos invita... Estos 13 días... Confiar... Confiar... Agradecer... Nada... Nos va... A faltar... En nuestro camino... Agradecer... Dime que tanto deseas... Te diré que tan vacío... Que tan vacía estás... Dime que tanto agradeces... Te diré que tan plena... Que tan pleno... Eres... Agradecer las bendiciones... Que poseemos... Un buen día para empezar... A... Hacer algún proyecto... Algo que hemos contemplado... Y que por alguna razón... No hemos llevado a cabo... Ahora es el momento... De llevarlo a cabo... El dragón... Nos va... A... Nutrir... Tu misión... Es tu pasión... Hacer asertivos... Estos 13 días... A decir lo que sentimos... Si es si... Y no es no... Decir lo que sentimos... Sin molestarnos... Ni ponernos sumisos... La gente no va a adivinar... Cómo nos sentimos... Especialmente en la relación de pareja... A menudo ya cuando conoces a la persona... Dices... No... Ni le voy a decir... Porque se va a enojar... Mejor ya ni le digo nada... Porque lo más seguro es que... Se va a molestar... Ya lo conozco... Ya la conozco... Cuando comenzamos a omitir información y todo... Comienza a haber conflicto... Entonces... Ser asertivos... Nada más no te molestes... Di las cosas... Pero... Está en cómo lo decimos... Estoy llevando a cabo... Estos sábados y domingos... Cursos de Solkin... Vía internet... Skype... Si te interesa... Visita... Factormaya.com... Astrologiamaya.com... Hay un enlace... Con toda la información... Si te gusta conocer... Más acerca de ti... Tu carta natal maya... De autoconocimiento... Con enfoque terapéutico... Es una herramienta maravillosa... Archivo PDF... Más de 50 páginas... Con información valiosísima... Un video... Compartiendo información... La cual tiene el potencial... De cambiar el rumbo de tu vida... De mejorarla... Si las cosas quieren que cambien... Tenemos que cambiar nosotros... Pero a menudo queremos que todo cambie... Y nosotros... Permanecer igual... Conoce tu propósito... Tus dones... Tus desafíos... Retos... La tendencia energética... En tu dualidad... Cómo integrarla... Evita repetir patrones... Mejora tu vida... Visita Astrologiamaya.com... O FactorMaya.com... Gratitud infinita por su atención... Los reconozco... Valoro y respeto... Nuevamente acá... Desde este bello espacio... Donde salimos a caminar... Pero este sigue de... Ladrador... No sé qué hacer... De alguna manera... Porque a veces... Pues para la gente... Si es muy desagradable... Sé que porque es pequeño... Y vas a mejorar... ¿Verdad amiguito? Gratitud... En la que... Hay un junacú... Eva Maya... Emma Jo... ¡Verdad amiguito!